La casa con tres garajes Tiene una unidad muy bonita Al frente tiene una piscina comunal Una unidad casi semi cerrada Esta casa tiene piscina Esta casa están pidiendo 300 mil dólares por ella Tiene un lago espectacular al frente Un lago súper bonito Tiene una piscina súper espectacularmente bonita Es una casa dormilípico de pies cuadrados Tiene cuatro cuartos, cinco baños Tiene lavadora, secadora Esta es la cocina Tiene lavadora secadora Londres Esta es una casa muy espectacular Una casa en unidad cerrada Tiene piscina interna y tiene piscina comunal Tiene un lago al frente Una casa casi de cinco cuartos Cuatro baños Tiene un lago muy bonito Tiene un jacuzzi Tiene un lago espectacular Al frente con los patos Y los patos ahí Tiene el garaje triple Para tres carros Más cuatro carros O sea pueden parquear hasta siete carros en esta casa Esta es la cocina Esta es la cocina Espectacular Tiene con todo Esta es la sala comedor Sala comedor al coa Aquí está el garaje ¿Qué hay otra? Otra como mini cocina Aquí puede tener como una especie de apartamentico Con el lavamanos Con internet Tiene dos aires acondicionados Esta casa está pidiendo 300 mil Podemos conseguir la financiación de esta casa Este es el garaje Este es el garaje para tres carros La cocina de la Londres Aquí está la lavadora y secadora Este es la lavadora y secadora Tiene también un Un lavamanos aquí para lavar Lavadora y secadora Se entrega con todo lo que usted ve Este es el baño Este es el baño Tiene aquí Tiene agua en la ciudad Este es el primer baño O baño social Esta es el baño social Esta es la primera habitación Con su clóset Un clóset gigantesco Miren Puede entrar uno caminando al clóset Este es el baño social Este es otro clóset Esta es la segunda habitación También con su clóset Y aquí tenemos la lavadora y secadora Aquí tenemos la pieza principal Con la piscina Esta es la piscina Y los baños Y el baño de la pieza principal Tiene dos clóset Ambos lados Este es el baño principal De la pieza principal El baño principal De la pieza principal Tiene su bañera Dependiente Es muy alto Y aquí está el sanitario Aquí hay el clóset Para guardar la ropa Esto es Baño supremamente alto Con las luces Con todo Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo 239 645 6017 Estamos para atenderle Para servirle Para ayudarle a comprar esta casa En el sueño Esta casa tiene una piscina Y tiene otra piscina Comunal O sea puede tener dos piscinas Están pidiendo 300 mil dólares Por esta casa Con todo lo que he incluido Cerca a cinco minutos De la aeropuerto internacional A cinco minutos De la De la 75 ¿Sí? La sociedad De la Gracias. Gracias.